La velocidad y el rugir de los motores volverán a invadir las carreteras y caminos de Valle de Bravo, donde los días 15 y 16 de julio se llevará a cabo el tradicional rally de las 24 horas que este año cumplirá su edición número 52. Esta ajusta será puntual para el Campeonato Nacional de Rallys, por lo que se espera la participación de al menos 20 tripulaciones de este circuito que recorre todo el país. Uno de estos pilotos que participará es el experimentado Francisco Name, que luchará por la victoria para aspirar al Campeonato Absoluto. Pues sí, la verdad estamos muy contentos de volver a participar en el rally de 24 horas, que sin duda será la prueba más complicada del Campeonato Nacional y será decisiva para ver qué sucede. Nosotros estamos obligados a ir por el primer lugar, ya que si queremos pelear por el Campeonato Nacional tenemos que salir a ganar todos los rallies. Para esta edición, el rally de las 24 horas será totalmente en superficie pavimentada, 483 kilómetros, divididos en 16 etapas, de los cuales 222 serán de velocidad. Creo que es un rally tan largo y con tramos de noche y de día, lo cual hace que sea bastante complicado, también para los pilotos es bastante demandante tantos kilómetros, pero eso es lo más divertido, a mí realmente los rallies largos y demandantes son los que más me gustan. Además de esta competencia del Campeonato Nacional de Rallys, la justa de Valle de Bravo tendrá la participación de motocicletas y autos clásicos en rallies de regularidad.